Más hermosa eres que el sol, y más blanca que la espuma. Hay por ahí muchas mujeres, pero como tú ninguna, por esos ojos que tienes, mis brazos me corto yo. Por tu boca de manzana, me dejo cortar los dos. Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer. Viva quien vive sufriendo, por culpa de una mujer. Así es como a mí me gusta, para compartir mi techo. Delgaritas de cintura, y abultaditas del pecho. Dicen que al que poco pide, poco a poco hay que irle dando. Si me ha hecho la vida mía, después ahí me dices cuándo. Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer. Viva quien vive sufriendo, por culpa de una mujer. ¿Por qué no me había dicho que cantaba tan bonito?